Soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación. Padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. ¡Os espero! ¿Qué es el Centro de Estudiantes? Todo esto es una realidad. Sí que nos pilla a 15.000 kilómetros en Perú, pero estamos en pleno siglo XXI. Más de la mitad de los niños peruanos no sabe ni leer ni escribir y quizá nunca aprendan. Cuenta la historia que un día le preguntaron a Einstein cómo hacía para acercar la ciencia a sus alumnos y él respondió, no les enseño, les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a conocer la entrega y la dedicación de las maestras rurales en Perú. Esas magas a la hora de, como decía Einstein, proporcionar condiciones para que los niños aprendan. Para hablar de esta realidad, hoy contamos con dos invitadas que nos hablan desde Perú y cuyo día a día se desarrolla, en un caso, en contacto en directo con estos niños y en el otro con estas maestras rurales. Muy buenos días, Cristina Suero. Cristina, tienes el micrófono apagado. Muy buenos días. Es lo que tiene el directo. Estamos aquí conectados a través de internet. Cristina, está en silencio. Bueno, Cristina, te damos la bienvenida. Hola, Paloma. Ahora, muy buenos días. Y digo buenos días. Acá estoy. Digo buenos días porque allí son las 11 de la tarde, aquí son las 7 de la tarde y te damos la bienvenida a este programa. Cristina Suero es especialista en primera infancia, miembro fundador de la Asociación de Promotores de Educación Inicial y miembro del Comité Consultivo de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Si alguien nos puede hablar de la realidad de la educación en Perú, esa es sin duda Cristina Suero. Nuestra segunda invitada, también desde Perú, es Fabiola Portocarrero, responsable de las áreas de educación, gestión humana y operaciones y voluntariado, tanto nacional como internacional, de la Asociación Cantalla. Muy buenos días, Fabiola. Te doy la bienvenida a España, aunque sea así, de forma virtual. Bienvenida. Gracias, Paloma. Encantadísima de compartir este espacio contigo y con Cristina. Queremos que nos contéis lo que significa educar en entornos vulnerables, una realidad que parece lejana, pero que me temo que no lo es tanto. Tenemos a quienes mejor nos lo pueden contar, así que sin más preámbulos, ¡zamos! Música Las maestras somos piezas maestras en la vida de nuestros niños. No fuimos producidas en serie, por tanto somos únicas, originales y diferentes. Cuando elegimos trabajar con niños, lo que nos mueve es la vocación de servicio buscando dar nuestra mejor versión cada día para convertirnos en líderes y dar nuestra mejor versión para sacar la mejor versión de los niños. Con estas palabras que ayer le he robado a Cristina de su Facebook, Cristina define la labor de maestra. Cristina Suero, hablas de maestras, hablas de maestras en femenino. ¿Es que en Perú es una profesión de mujeres? No necesariamente. De hecho, en la primera infancia, el grueso de las personas son, digamos, de las maestras son femeninas, son mujeres, ¿no? A Dios empezamos a contar con docentes de primera infancia que ya están sumándose a esta maravillosa carrera y vocación de poder acompañar a los niños desde pequeños, ¿no? Porque finalmente un niño pequeño necesita de una mamá y de un papá, y por qué no de un docente hombre y una docente mujer, ¿verdad? La comunicación es maravillosa. Es eso. Cristina aglutina toda su experiencia y toda su formación, y he de decir que su currículum es impresionante, en un proyecto que se llama Beginners Foundation. Cuéntanos, Cristina, ¿qué es y cómo nació Beginners Foundation? Porque tú vienes de estar en las aulas enseñando. Cuéntanos. Yo vengo de estar en las aulas enseñando y liderando, promoviendo un centro educativo. Era la promotora y la directora de un centro, de un jardín preescolar, en una zona clase A privado, con todas las facilidades y todos los recursos para trabajar de la mejor manera. Se llamaba El Jardín, El Nido Beginners. Acá le llamamos en Perú a los jardines percolares Ninos, El Nido Beginners. Y luego de 25 años, pues yo misma me invité a salir de mi zona de confort y apostar por trabajar por los niños a través de sus maestras, de los padres de familia, de todo cuidador que apueste por dar lo mejor de sí para estos niños de la primera infancia. Y entonces me animo a cerrar El Nido Beginners y convertirlo en Beginner Foundation, que es esta asociación sin fines lucrativos, que orienta a trabajar de la mano con estos docentes y estos cuidadores, auxiliares, todo adulto, como te decía, que esté el cuidado del niño menor de seis años, primera infancia acá en Perú. Y pues lo que hacemos es recorremos todo el Perú, donde nos llaman, ahí estamos, acompañándolos con capacitaciones, con programas maravillosos, con charlas. Y bueno, tenemos también un segundo pilar, que es el pilar de hacer congresos, seminarios internacionales. Contamos con un comité consultivo nacional, multidisciplinario, y también lo tenemos, tenemos el comité consultivo internacional. Entonces nos apoyamos en ellos para hacer actividades, seminarios, cuando te digo eventos, ¿no? Y nuestro tercer pilar es el pilar de proyección social, que es ahí donde nos metemos mucho a estas zonas rurales, que es donde tengo el honor y la bendición de haber conocido a Fabiola a través de Cantaya, ¿no? O Cantaya, y ahí es donde trabajamos de la mano juntas. Uno de los proyectos, precisamente, que está desarrollando Beginners Foundation es el programa Entre Maestras, que es capacitación para las maestras, ¿verdad? Maestras en entornos rurales, en los lugares más remotos de todo Perú. Así es, así es. Pasa que yo tengo la oportunidad, he tenido y sigo teniendo la oportunidad de viajar mucho fuera del país, a congresos, a eventos, donde todo lo que yo recojo y rescato lo convierto en una capacitación para compartirla de manera gratuita con estas maestras que no tienen la posibilidad de inscribirse y pagar una capacitación de ese estilo, ¿no? Entonces, eso es. Estamos justamente una maestra que se capacita y a la vez capacita a otras maestras. Es muy diferente en Perú la realidad de unas maestras rurales a la maestra que has podido tener tú en tus escuelas, una maestra, digamos, de ciudad y una maestra rural. Es muy distinto su forma de abordar la educación. Por supuesto, los medios no tienen nada que ver. No, de hecho, es distinto desde el momento que ellas, muchas de ellas vienen también de, se hacen maestras con el esfuerzo, con la pasión, con la vocación que las mueve, pero vienen de familias de repente muy sencillas, muy humildes, y que no han tenido la posibilidad de capacitarse como se espera, y no han podido tener esa continuidad. Entonces, ahí es donde tú ves la diferencia, ¿no? Esta necesidad de que ellas sigan formándose, ¿no? Que lean mucho para que puedan ellas a su vez inspirar a los padres de familia que necesitan tanto acompañamiento porque es otro nivel sociocultural y necesitan desde el lado cultural y educativo, pues, una formación para que puedan desde casa también acompañar a sus hijos como se debe, ¿no? Y hacer este trabajo conjunto de la mano. Ahí es donde se ve más la dificultad. No tanto en recursos, porque, ¿sabes, Paloma? Hoy en día estamos apostando mucho a trabajar con material de reciclaje, no importa lo que tú te muevas, porque además es una manera de invitar al niño a ser consciente de cuidar nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, estamos en la lucha desde lo privado a decir que el juguete caro no es el que te enseña a ti y no es el que permite al niño ser creativo porque se lo das listo. Entonces, en ese sentido, no. Sí sentimos que hay una brecha. Hoy mismo lo estamos viendo desde que no tienen internet en estas zonas. No pueden llegar a este trabajo remoto, ¿no? Y ahí es donde se ve la diferencia. ¿Y qué te une a Cantaya, el proyecto de nuestra segunda invitada? Nos une el amor por los niños, nos une... Yo creo, yo no creo en coincidencias, yo creo en diocidencias y por algo me puse en el camino de Jessica, que no está hoy acá, pero que es socia de Fabi, y me une lo mismo que ellas. Creo que tenemos el mismo sentir y ese corazón late al mismo ritmo, que es empoderar a las maestras y sacar adelante la educación en el Perú. No creo que la vamos a convertir al 100%, pero no podemos quedarnos sin hacer el intento, por lo menos. Pues muchas gracias por darnos un poco una idea de quién es Cristina. Y no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Nuestra siguiente invitada realiza una labor increíble, con muy pocos medios, pero mucha, mucha, mucha ilusión. Hace más de 15 años, Fabiola Porto Carrero, nuestra segunda invitada, y su socia Jessica Flores, a quien Cristina ha hecho mencionación instante, tuvieron un mismo sueño, crear un Perú con mayores oportunidades y un mundo mejor. Y así nació Cantaya, ¿verdad? Nació con el objetivo de ayudar a un grupo de niños en Ventanilla, a través del apoyo emocional y de donaciones de material tanto educativo como ropa. Fabiola, háblanos de esa zona de Perú, de Ventanilla. Ubícanos dónde está, ponnos en contexto. ¿Cuál es la realidad de los niños que viven en esa región? Bueno, Ventanilla está ubicada en la provincia constitucional del Callao, que es muy cerca a Lima, a la gran capital, donde en verdad ves un desarrollo, pero al mismo tiempo ves zonas muy vulnerables, ¿no? Es un pedazo del Perú donde sucede lo mismo que sucede en diferentes provincias, donde hay una extrema pobreza, ¿no? Donde solamente uno de cada tres termina la educación superior, secundaria, perdón, y solamente el 5% tiene acceso a una educación técnica o superior, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos familias de extrema pobreza que viven más o menos con un promedio de 180 dólares mensuales, en donde también vemos también de que son familias numerosas, donde mínimo son cinco miembros de que viven con esa cantidad, ¿no? Y es algo que siempre nos asombró mucho, ¿no? Porque nos está a una hora y media de Lima, muy cerca al aeropuerto internacional, a 40 minutos, y es como tú puedes ver tan cerca a ti lo que sucede en casi todas partes del Perú, ¿no? La extrema pobreza. Cantaya nació, como digo, por ayuda a un grupo de niños, a través de apoyo en donaciones, y algo ocurrió en el año 2011 que hizo que esa iniciativa inicial de ser apoyo y donaciones se convirtió en un giro a vuestro proyecto. ¿Nos cuentas la historia de Engor? Creo que es nuestra historia inspiradora, que fue el niño que debió estar, bueno, en ese momento ya joven, que debió estar en nuestro camino para inspirarnos a lo que teníamos que hacer, ¿no? Justamente en el año 2010, que fue donde se inició ese hito, Engor Punza, que hoy tiene 27 años ya, terminó el colegio secundario. Y siempre fue un chico del grupo que ayudábamos, un chico que siempre sobresalió, era el más grande de todos, pero que asistía a todas las campañas, tenía unas notas, siempre muy disciplinado, muy atento. Pero termina la educación secundaria, y justamente como sabemos todos a fin de año, aunque este año es atípico, siempre hay una fiesta de promoción, una fiesta de graduación, y Engor quería ir a esa fiesta, como nos habían comentado los coordinadores, pero no tenía el promedio de 50 dólares para poder ir. Y justamente ante eso, suponíamos que algo estaba pasando en su personalidad, que estaba muy rebelde, muy cambiado, y justamente tuve la oportunidad de estar con él y conversar, y le hice una propuesta, que creo que ahí fue la propuesta que dio un giro a la visión que teníamos con Jessica. Le digo, bueno, Engor, si para ti realmente es tan importante esta fiesta de graduación y promoción, Cantaya te da este dinero, pero siempre hemos dicho que todo ser humano en el planeta puede entregar algo a alguien, no necesariamente cosas materiales, ¿no? Entonces tú vas a ir a uno de los centros que tenemos y vas a dar clases de inglés, matemáticas, limpiar el centro, lo que tú gustes, el tiempo que tú quieras. Y así de cierta manera es una retribución. Pero como en verdad nosotros nunca habíamos dado dinero menos a un menor de edad, para mí también me hacía mucho esto ruido. Entonces le dije, mira, hagamos algo, Engor. Justo estábamos en un paseo y justamente tienes tres horas para pensar y yo también lo voy a pensar. Pasaron las tres horas y se nos acerca y nos dice, no, me dice no. Y yo me quedé en verdad súper en shock. Y como hablo rápido, también pienso muy rápido. Entonces dije, caray, qué cosas es lo que hemos hecho en este chico que por muchos años le hemos dado valores, acompañamiento, cariño, ejemplos a seguir. Y lo que me contestó creo que fue la magia que nos llevó a empezar a construir un mundo nuevo, Cantaya, el mundo Cantaya con Jéssica. Fue, yo no quiero que me ayudes un día, yo quiero que me ayudes a tener una oportunidad en el futuro. Y él quería estudiar. En ese instante, en verdad, quedé sin palabras. En ese también pensé, Dios mío, ya no son 50 dólares, es mucho más fondos, ¿qué vamos a hacer? Y es en ese instante que comienza la magia de Cantaya. Él quería ser suboficial de la FAB, ante el tema del desfase escolar que hay en el Perú. Un chico que estudia en una educación pública, y eso seguramente Cristina lo va a comentar en un instante, tiene un desfase terrible por un tema también de docentes que tienen que capacitarse constantemente, crear. Engor tenía un promedio, acá la máxima nota es 20, él tenía 15, y da el examen en las escuelas oficiales de la FAB y sale jalado muy bajo. Se tuvo que preparar un año más y resultó ingresando, ¿no? Pero creo que contemplar dos cosas muy fundamentales en él, en que alguien pueda hacer y tener la valentía, la autoestima de pararse frente a alguien y pedir una oportunidad, eso no sucede mucho en el peruano por el perfil, ¿no? Y él lo hizo. Y sobre todo, darnos cuenta en ese instante con un caso a nuestro costado de que en verdad en el Perú había mucha diferencia. Habían las cifras que todos lo que hemos, pero en esta vez nos estaba pasando con alguien que conocíamos, que no podía acceder a educación superior por falta de recursos y por falta de preparación porque la educación pública no te lo daba. Hablas de cifras y las cifras realmente hablan por sí solas. Cantaya está encargándose ahora mismo de mil niños que se benefician de vuestras iniciativas. Entre el 74 y el 70% de los niños de Cantaya entienden lo que leen y resuelven operaciones matemáticas frente a, como dijimos al principio, solo el 38 y el 15% del resto del país, 74 frente a 38. Los niños de Cantaya están más de un año adelantados en regulación de emociones y más de medio año en habilidades sociales. Y eso lo conseguís vosotros. Y no son datos a la limón, sino que son datos que aparecen en el estudio de competencias sociales y emocionales que inició el gobierno peruano el año pasado. El 67% de los jóvenes de Cantaya tienen acceso a superiores frente al 2% del resto de jóvenes de Ventanilla. Más de 20 jóvenes entre 18 y 27 años multiplicaron su salario por 6 porque pudieron pasar de cobrar 65 dólares a cobrar 400 dólares y no ser solamente mano de obra, no especializada, sino tener una serie de estudios. Todo un éxito. ¿Qué dicen las familias, Fabiola, de todo esto? Cuando llegan y ven a sus hijos prosperar y tener futuro, ¿qué dicen? Porque ellos vienen de otro sitio, ¿verdad? Yo creo que más que dicen, ¿qué sienten, no? ¿Qué sienten? Sienten que realmente sus sueños se pueden cumplir y más que sus sueños que tienen oportunidades. Oportunidades de informarse, oportunidades de educarse. Yo siempre digo, y me queda muy claro, de vivir y no de sobrevivir, ¿no? Alguna vez siempre nosotros teníamos la ilusión si cambiábamos la vida de uno era suficiente y nos mentimos. Y creo que también, por eso también nos hemos unido a China, ¿no? Porque siempre queremos más, ¿no? Claro. Queremos más, queremos generar más impacto. Y creo que las familias sienten que están viviendo, que sienten que en algún momento no solamente van a estar preocupados por tener el agua, luz y la comida, ¿no? Fuera de esta coyuntura que es distinta en la época del COVID, ¿no? Que van a poder tener oportunidad de poder elegir, ¿no? No ser solamente los oficios o carreras que hay alrededor de la zona, ¿no? Que de repente acá es mototaxis, ser chofer como de un carro chiquito, como una motocicleta, o ser albañil o carpintero, que es maravilloso. Sí, sí. Y ellos tienen la oportunidad que si quieren ser ingenieros, que pueden ser abogados, yo siempre lo repito, y no abogados que van a la corte a pelear para que tengan una pensión de alimentos la mamá soltera, ¿no? Que el papá no le diga, no, que puede ser abogado de un sistema corporativo. Claro. Y que hay diferentes formas, ¿no? Creo que es eso, que saben que tienen, sienten que tienen oportunidades y sienten que pueden ser plenos y mejores seres humanos, ¿no? Pues esta es Fabiola Porto Carrero, esto es Cana, y no te vayas todavía porque tenemos programa por delante. Cantaya significa iluminar en Aymara, una lengua autóctona, y eso es precisamente lo que hace vuestra organización, iluminar. Fabiola, ¿cómo llegaste a Ventanilla y sus necesidades? ¿Qué te llevó a dejar probablemente tu trabajo y tu vida estable para entregar todo tu tiempo a Cantaya? ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo fue? No solamente cómo fui yo, ¿no? Cómo fue para Jessica y para mí, ¿no? Cierto, cierto, con tu socia. Claro, creo que en verdad cada una tiene una historia de vida distinta, pero que todas teníamos las ganas de buscar nuestra felicidad y donde realmente podíamos dar un granito de arena, ¿no? Llegamos a Ventanilla, y voy a ser bastante honesta, porque el crecimiento de Cantaya es un tema orgánico y nos parece maravilloso porque en verdad conocemos las cosas desde el arenal hasta que hemos podido construir centros, ¿no? Llegamos porque tuvimos un contacto en una parroquia y justamente dos personas que hasta hoy en día nos acompañan en Cantaya, Jessica y Félix, que eran personas que trabajaban en la zona de Ventanilla, tocaron la puerta para una Navidad. Generalmente acá en el Perú, en Navidad siempre hay unas fiestas navideñas que se llaman chocolatadas, ya donde inventamos un grupo de niños y se les da regalos. Entonces llegaron estas dos personas que eran de Ventanilla, se contactaron con nosotros y nos parecieron seres humanos increíbles. Entonces organizamos la primera chocolatada y ahí vimos que estaba pasando todo lo que te conté al principio de la entrevista, ¿no? Y dijimos, ok, hagámoslo acá, hagámoslo acá. Y aparte lo importante también era porque no nos quedaba tan lejos de donde estábamos. Entonces podíamos accionar, ¿no? Claro. Podíamos estar yendo y viniendo, conociendo la zona, trepando el cerro, viendo cómo viven los niños, cuál es su realidad y no todo lo que simplemente puedes ver en video o en información escrita que es muy válida, pero mejor es estar en la zona y en la comunidad, ¿no? Y es ahí que empezamos a trabajar con Ventanilla, ¿no? Y hemos visto lentamente ciertos progresos, pero en verdad falta muchísimo por hacer. Cristina también dio un giro a su vida, como nos ha contado hace un instante. Ella dirigía una escuela infantil y un buen día decidió crear Beginners Foundation. Cristina, cuéntanos, ¿cómo llegó ese cambio a tu vida? La necesidad de trascender, Paloma. Yo tenía todo muy cómodo y la verdad es que yo sentía que las maestras, había alta rotación, estas maestras con ganas de aprender. Desde el Nido Beginners yo tenía este trabajo de conexión social con la municipalidad. Ustedes le llaman el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, el ayuntamiento. Entonces, en algún momento, en algún momento voy a buscar en el ayuntamiento, me voy al área de educación y les digo, miren, el equipo de Beginners del Nido quiere trabajar con las maestras del Estado acá de ustedes para capacitar esto de maestras, capacitan a maestras, entre maestras, ¿verdad? Entonces, estuvimos trabajando mucho tiempo a la par que estábamos con el Nido, ¿no? Hasta que un momento dije, ya no, Nidos hay muchos y muy buenos como el mío. Yo creo que necesito salir de mi zona, de esta zona muy cómoda, y empezar a cruzar no solamente mi distrito, otros distritos y otras provincias y llegar un poco más allá, ¿no? Entonces, eso era. Yo sabía que necesitaba llegar a más maestras y estando donde estaba, no iba a poder hacerlo. Entonces, mi reto y mi proyecto iba más allá, ¿no? Era un poquito más grande. Más ambicioso. Más ambicioso, sí. Y más reconfortante siempre esas cosas son así. Claro que sí. Así es. Dentro de pantalla, uno de los... Claro. Dime, dime. Solamente esto, ¿no? Lo que me decían mis amigas que tienen también sus centros educativos, me decían, te volviste loca. Y le digo, no, no me volví loca. De hecho, y tengo que ser sumamente honesta, no gano lo que ganaba siendo promotora y directora de este Nido en particular, este centro educativo. Ahora me las tengo que jugar y buscarme mis frijoles yo sola. Pero lo que gano es en satisfacción, ver a estas maestras cómo van cambiando también. Y no es un tema de que yo soy la, digamos, la encargada de esto. Son ellas. Son ellas que se abren a la posibilidad de decir, como comentaba Fabiola Deo, ¿no? Esto, quiero ser más. Quiero ser mejor para ellos y por ellos, ¿no? Entonces, yo siempre uso este lema que es inspiramos e inspirar. Y en esas estamos, ¿no? Inspiración es lo que ofrece La Casita Feliz, que es uno de los proyectos de Cantalla. Un lugar de aprendizaje para niños en 5 y los 15 años de edad que van después del colegio, ¿verdad? En vez de volver a casa, les recogéis en La Casita Feliz para hacer los deberes, para socializar. Cuéntanos, cuéntanoslo tú. Cuéntanos de esa Casita Feliz. Sí, La Casita Feliz creo que te lo puedo dar, continuando un poco con la historia. Nosotros generamos este mundo Cantalla que se da en Las Casitas Felices, que tenemos tres espacios donde los niños sueñan en cumplir sus sueños, ¿no? Los chicos, tenemos tres pilares fundamentales que son la parte de conocimientos. Les entregamos conocimiento, donde es comunicación, matemática y tecnología. La parte de habilidades socioemocionales, en la cual los chicos desarrollan talleres de mindfulness, de yoga, talleres de liderazgo, trabajo en equipo. Hacemos mucho el baile, que fue de repente, siempre cuento esta anécdota de que mi socia es ingeniera industrial y yo soy comunicadora. Y cuando comenzamos hace mucho tiempo atrás, queríamos, en vez de, queríamos poner clases de baile, pero con Jessica discutíamos que de repente mejor era matemática. Y sin creyéndonos, la que terminé convenciendo, y pusimos las clases de baile, donde desarrollamos mucho las habilidades socioemocionales, ¿no? Trabajo en equipo, liderazgo. Y es algo que también mantenemos en nuestros pilares hoy en día, ¿no? Y la tercera pilar que tenemos es experiencias vivenciales, donde sacamos a los niños de su zona, ¿no? Para que conozcan otras realidades. Vienen no solamente a visitar museos, parques que podemos tener en Lima, sino también empresas, contacto con fábricas, con consultoras, donde ellos pueden ver otras realidades, ¿no? Eso es lo que son nuestros tres pilares, pero sobre todo creo que, y que le quede a todo el público que nos está escuchando, lo que es para el niño, ¿no? Para el niño Cantaya es un segundo hogar, es un lugar donde las casitas felices pueden encontrar una educación sin límites, donde ellos siguen siendo niños, porque no tenemos al niño que está en la tarde en casa, cuidando al hermano menor, siendo el padre de familia que no le corresponde. Entonces, para ellos es un segundo hogar, una educación sin límites, donde siguen siendo niños, y donde pueden cumplir sus sueños. De hecho, hablas de una de las salidas que fue, aparece en la prensa y resulta muy tierno, la cadena Marriott en Perú invitó a 30 niños Cantaya para visitar el Hotel Westin Lima y imagino que fuera algo increíble. ¿Cómo vivieron todos esos pequeños entre los 8 y los 15 años? Ir a un hotel, ver un hotel por dentro, ¿qué fue lo más impactante para ellos de esa visita? Porque es otro mundo. Primero es venir a Lima, salir de allí, ir a otro, digamos, estatus, por así decirlo. ¿Cómo fue aquello? Y me encanta que menciones eso, porque podemos remontar un poco, Paloma, a la parte, cuando empezamos nuestro tercer pilar, que eran las experiencias vivenciales. Muchos voluntarios cercanos nos decían, ¿cómo vamos a llevar a chicos a otras realidades que pueden ser hasta lujosas? Claro. Y en verdad que es lo contrario a lo que ellos viven. Y nosotras decíamos, no, porque no estamos enseñando el tema material. Estamos enseñando, se consiguió lograr eso. No solamente va acompañado de conocer un hotel lujoso, sino va acompañado de historias de éxito, de que lógicamente, cuando visitan un hotel Westin, o el Hilton, que fue como comenzamos, es que le van a contar, en la cocina le van a contar, mira, alguien que es cocinero, mira, yo soy de Ventanilla, yo soy de la sierra o de la selva, y mira todo lo que he logrado y a dónde he llegado. ¿Cómo fue la emoción de los chicos? Para ellos siempre todo lo nuevo, como todo niño, genera una emoción, y esta emoción genera un aprendizaje. Entonces, para ellos siempre ha sido mágico, y quiero ponértelo con un ejemplo que para nosotros es inspirador. Nosotros tenemos a una joven Cantaya, que justamente, ella fue una de las primeras que visitó estos hoteles, y desde muy niña, conoció el Hotel Hilton, conocí el Hotel Hilton, desde niña, de los ocho o nueve años, de ahí tuvimos la oportunidad de hacer un show de baile, donde mostramos toda esta parte artística, también hace Cantaya, y tiempo después, ella termina el colegio, muy empoderada, y como se termina el colegio, se puso a trabajar en una cafetería, en las mañanas, y en la noche estudiar repostería. Y el dueño, el gerente del Hotel Hilton, justamente nos dijo que yo doy siempre estos espacios para que visiten los hoteles, como también sucede en el Mario, y este, pero yo quiero algo más, ¿por qué no viene alguien a practicar o hacer una pasantía? Y justamente teníamos a Nicole. Mira, todo lo que se ganó por esta experiencia, Nicole fue la entrevista, en lo cual yo te aseguro que una chica de 18 años, que ya conocía el lugar donde va a hacer su entrevista, y conocía, todo era un espacio familiar, que tenía el 50% ganado en la entrevista. ¿No? Y ella fue contratada, ¿no? Y estuvo trabajando en el hotel por cerca de un año, y lógicamente, creo que influyó mucho esta experiencia, esta parte de ver un mundo que no conoces, y que supuestamente es muy lejano para ti, porque te genera la ambición en buen sentido y las ganas de querer ser más, ¿no? Y creo que eso es lo que aprendimos y que siento que es muy importante para educar a un niño. Tanto para Cantaya como para Beginners Foundation, un elemento importante de la educación no solo son las maestras empoderadas, sino también los padres empoderados. Cristina, ¿a qué se debe que muchas de vuestras iniciativas en Beginners Foundation estén dirigidas al empoderamiento de los padres? Una de las cosas que nosotros nos planteamos y trabajamos mucho con ellos es que tengan, que comprendan y tengan conciencia de que el rol protagonista lo tienen los padres de familia. Es el rol importante y que nosotros, quienes estamos del otro lado de la educación, llámese cuidadora, maestra, auxiliar, somos complemento en este rol que tienen ellos como prioridad, ¿verdad? y la única manera es empoderarlos como padres, hacerles ver cuál es el plan basado en valores, valores que van a construir este ser humano desde su casa y nosotros, desde el plan que ellos eligen, los vamos empoderando y los vamos a acompañar. Es la única manera, como les digo yo siempre a los padres, a veces nos quejamos o nos lamentamos y decimos qué mundo tan difícil le ha tocado a mi hijo o a nuestros hijos y yo le volteo la pregunta y le digo qué hijos estamos dejando en este mundo, hijos con valores, si el mundo hoy está difícil es porque no dimos la talla o no dieron la talla a otros adultos para estos adultos que son los ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, es pensar desde la familia sobre qué valores nos estamos sosteniendo para formar a estos futuros ciudadanos y que la educación no podemos pensar que los niños son el futuro del mundo, son el presente del mundo y es ahora que tenemos que trabajar con ellos de la mano con las educadoras. Por eso la importancia de empoderar a las maestras y los maestros pero también a los padres de familia para que vayan de la mano. Cristina, ¿cómo son los estudios para convertirse en maestro? Lo que en España sería magisterio, ¿ser maestro está al alcance de todo el mundo en Perú? Sí, digamos, al alcance en el sentido que tenemos una universidad que es del Estado y que, bueno, se presenta mucha gente y también es cierto que hay las privadas, ¿no? de hecho es cuando en una familia una persona un niño una niña un joven una joven termina el colegio a veces opta por educación porque siente que no va a poder con las matemáticas en una ingeniería una carrera con quien llaman que es industrial o de hecho entonces optan por decir buena educación, ¿no? Porque es la más fácil entre comillas porque es la menos exigente para ingresar esto y ahí es donde está el error porque a veces sucede que terminas siendo educadora maestra, maestro por tener una carrera pero no porque tu vocación te llama eso. Pero sabes que es como tu tabla de salvación de tener un título para vivir en la vida, ¿no? Entonces justamente estamos apuntando a eso. ¿Quiénes son en Finlandia? Mira, uno de los países que apunta mucho a una educación de calidad cualquiera no puede ser maestro cualquiera no es como un médico cualquiera no puede ser médico y el puntaje que te exigen es sumamente alto acá no acá no acá cualquiera puede ser docente y etcétera entonces es complicado y tenemos que empezar a trabajar mucho en eso, ¿no? ¿Quiénes son las maestras o las personas que realmente quieren ser docentes? Maestros, maestras ¿por qué te llama? Porque yo muchas veces digo ¿por qué quieres ser docente? Porque me gustan los niños bueno, si te gustan los niños solamente porque te gustan los niños abre una juguetería vas a encontrar con los niños ¿verdad? Dierto Van a entrar van a salir estás un rato con ellos y felices de la vida pero ser docente es trascender con ellos es llegar más lejos es como dice Fabiola invitarlos a soñar en grande y decirles si se puede pero solo se va a poder hacer si tú como docente estás empoderado y apuestas por eso de verdad y la única forma es trabajar desde el conocimiento desde la investigación para que tú le puedas dar las mejores herramientas a esos padres de familia para que de la mano trabajen en beneficio de estos niños es eso las maestras recién recién tituladas de la universidad que acaban terminando siendo maestras rurales que son las propias orígenes de esa zona que regresan o la maestra rural tiene una es de una pasta distinta en Perú ¿pasta distinta a qué te refieres? o sea a que se les prepara para la no quiero decir que son seres bueno desde luego si ser maestro no es fácil ser maestro en un entorno rural en Perú ha de ser bastante complicado principalmente por los medios ¿es un perfil especial? ¿es un perfil definido? ¿o realmente acaban la carrera y cada uno acaba estando en la escuela que le asignan? digamos acaban la carrera y postulan para ser nombradas por el Ministerio de Educación las que son nombradas se les asigna generalmente de acuerdo a la zona para que trabajen en determinados centros del Estado ¿no? y también tienes a estas maestras que apuestan por lo privado ¿no? claro y pues pero tenemos colegios privados que unos que son muy buenos y unos que de repente están puestos un poco por negocio no necesariamente están enfocados en darle lo mejor al niño ¿no? entonces eso también te juega en contra y cuando tienes una maestra con ganas de hacer las cosas bien y te encuentras en un centro educativo que de repente no están abiertos necesariamente a hacer las cosas bien ahí es donde hay crisis ¿no? claro hoy en día estamos viendo bueno tú y Fabiola contaré el tema de la escuela técnica que es un es un reto maravilloso que estamos viendo pero la idea es acompañarla sobre todo en esta zona de ventanilla ¿no? para que la calidad educativa en esta zona de ventanilla sea mucho mejor cada día ¿no? y ahí entra el programa ilumina futuros de los jóvenes de Cantalla ¿verdad? mediante padrinazgo pueden acceder a estudios técnicos y universitarios a través de vuestro programa ¿cuál es la barrera más difícil que habéis tenido que derribar Fabiola? a ver un poco para ser más más transparente creo que primero es cambiar la mentalidad de los niños ¿no? que se vuelven jóvenes saber que ellos pueden acceder a una educación superior que no que el tener unos recursos no es el límite ¿no? porque hoy en día el Estado te da hay muchas becas que te permiten hacerlo pero que tienes que estar preparado para estar para uno para coger esa beca y la otra es para mantenerte dentro de la beca ¿no? porque o sea si tú no tienes el conocimiento y la parte emocional estable o por lo menos ir desarrollando y sabiendo que tienes nuevos retos que cumplir creo que es es difícil hacerlo ¿no? pero creo que Cantaya da esa da esa oportunidad a que un niño que pasó por el mundo Cantaya y quiere tener un estudio superior tiene la preparación o el conocimiento emocional para poder poder estos retos poder vencerlos ¿no? y poder continuar y saber que de repente no va a ser tan fácil como tal vez alguien que tiene mayores recursos pero que sí puede estudiar y trabajar a la vez que sí de repente si una carrera dura dos años cinco años va a durar siete pero lo puedes lograr ¿no? y creo que ese es el gran reto y la forma en que se van inspirando los chicos ¿no? eso es lo que les enseñáis vosotros en Cantaya y ellos ¿qué te enseñan a ti? Fabiola ¿qué me enseñan? ¿qué me han enseñado ¿no? en todo este tiempo que uno a veces desde tu lugar o desde la posición que te ha tocado crees que hay dificultades ¿no? y en verdad a veces tienes cosas ya muy cómodas y cosas que ya están hechas ¿no? que ni siquiera terminas valorando ¿no? ellos valoran cada instante valoran cada cosa que tú les entregues cada cosa que reciben y desde la misma inocencia que creo que también muchas veces lo hemos conversado con Cristina ¿no? la inocencia de un niño es la que al final todo ser humano adulto lo pierde ¿no? y estar en contacto con ellos es enseñarnos constantemente a tener unión y a saber que cada día tú puedes generar es un día a la vez ¿no? y vives el presente ¿no? y nos enseña que siempre la vida es retadora y que desde niños si un niño lo puede lograr como un ser humano adulto como yo no lo puede lograr cuando tienes dificultades ¿no? claro ¿y cómo ha impactado el COVID-19 en la labor de Cantaya? ¿qué ha pasado con tanto? nos hemos tenido un poco que reinventar como el mundo en cero como el mundo que es la palabra la palabra reinventar que está ahora de moda y que también le ha pasado también a Cristina hemos tenido que ver qué es lo que pasaba en la zona siempre teníamos un tema con el tema de tecnología teníamos como siempre nuestras barreras y que en verdad por esa parte estamos encantadas porque ya hemos vencido esas barreras primero lo que hicimos fue hacer un trabajo de campo ver cuánta conectividad había ya la sabíamos pero no la teníamos en números solamente el 9% de los niños Cantaya o las familias Cantaya tienen acceso a internet decimos ¿ahora qué hacemos? ¿no? si todos tienen que estar en casa ¿qué hacemos? y lo que decidimos es todos tienen celular y tienen whatsapp entonces nos pusimos a trabajar y realmente eso pusimos a trabajar creo que suena mucho porque mucho lo hizo el equipo docente que está en mente y que es maravilloso este que justamente creo que viene a colación lo que Cristina dice tenemos gente personas con vocación y hay que buscar el que tiene que ser docente el primer requisito tiene que tener vocación ¿no? y eso es lo que tenemos en Cantaya gente con vocación y empezamos a tener ok todos tienen whatsapp hicimos un plan en lo cual les entregamos un folder con información tanto comunicaciones matemáticas y habilidades socioemocionales a los papás y estos papás se los se los entregan a los niños y tres veces por semana durante dos horas les mandamos videos elaborados por las profesoras Cantaya bajo la batuta de un equipo que también piensa en cosas sucediendo porque hoy día el COVID no podemos repetir lo que teníamos planeado para el año ¿no? hoy en día hay un ok ¿qué pasa con nuestras emociones? y esas emociones ¿cómo van a influenciar en el aprendizaje de los niños? ¿no? entonces hemos preparado videos exclusivos lo maravilloso es que el niño se conecta con la profesora que ya conoce entonces le está hablando alguien que es conocido para él ¿no? entonces son videos son fichas y contacto con el niño todos pasan lista como se dice por un audio Miss estoy presente ya estoy en clase Miss cuénteme tal cosa y nos mandan fotos y nos mandan videos sobre sus trabajos eso ha sido nuestra reinvención estamos a partir de julio aumentando los días sábados clases de mindfulness y yoga en videos hechos por amigas voluntarias y también estamos en clases de inglés y creo que y todo es dirigido exclusivamente para ellos donde estamos en todo este camino en estos tres meses porque comenzamos en mayo y vamos para el tercer mes del programa de plan aula virtual hemos desarrollado autogestión autosuficiencia en el tema del aprendizaje ahora estamos conectándolos para que ellos también sepan cuáles son sus emociones cómo se están sintiendo en este periodo tan difícil ¿no? para todos y en las escuelas rurales Cristina ¿cómo ha impactado con escuelas rurales que ya parten de pocos medios? en probablemente en lugares remotos ¿cómo ha impactado el COVID-19 allí? Muy difícil muy difícil de hecho el Estado ha hecho un programa que se llama Aprenda en Casa pero no necesariamente llega a todos los rincones del país tenemos lugares donde no hay internet como te comentaba y están viendo de las mismas maestras llegar como puedan desde esta vocación y esta pasión porque ningún niño se quede atrás llegan con algunos materiales se van en bicicleta ¿verdad? o a pie caminando o lo que sea para llegar a estos pueblos a que tengan algo algo de aprendizaje de hecho el gobierno desde el Estado está viendo la posibilidad de abrir las puertas próximamente a que estas zonas donde no hay mayor contaminación y peligro de que estos niños se contagien y con un programa de esta distancia social distanciamiento social regresen porque no están teniendo mira qué lindo leí en una noticia una maestra que casi casi que tomó de rehén a un propietario de una radio y desde la radio empezó a editar clases para que el pueblo entero escuche entonces ahí te das cuenta como cuando uno quiere hace las cosas desde lo que te toca ¿no? claro es difícil es difícil va a ser como cualquier año no va a ser como cualquier año pero pienso que más allá de eso si hay un adulto acompañando las emociones de estos niños ellos van a salir muy fortalecidos y con aprendizajes desde estas habilidades blandas que nos van a hacer diferente antes de yo sigo diciendo que este COVID hay que abrazarlo con mucha pena porque han habido muchas pérdidas a todo nivel pérdidas de vida pérdidas económicas etcétera pero también la oportunidad de aprender una serie de cosas que al vivir en automático todo este tiempo nos las hemos perdido de hecho la vuelta de los niños a sus padres ¿no? estos padres fuera de casa que ahora han podido conectar con sus hijos conocerlos ¿verdad? claro, claro estaban toda la semana fuera de casa y ahora están todos juntos dentro de casa hace un instante le he preguntado a Fabiola que había aprendido o que él había enseñado en pantalla y yo te pregunto a ti Cristina ¿de qué te sientes especialmente orgullosa en Beginners Foundation? mira Paloma más que orgullosa creo que agradecida y bendecida porque yo siempre le digo a las docentes yo no dejo de aprender yo aprendo de un niño yo aprendo de ellas yo aprendo de lo que me rodea si yo este aprendizaje no lo hago una oportunidad de enriquecimiento para mí esto se va y se pierde entonces ¿qué he aprendido? he aprendido muchísimas cosas de hecho he aprendido a valorar mucho más la capacidad de entrega que tienen las maestras desde las dificultades y que nuevamente me invita a mí a reflexionar y a decir yo me considero una persona muy optimista pero ahora creo que soy mucho más optimista y como dicen en Cantaya el poder de la educación efectivamente es el poder de las maestras ¿no? una de las cosas que tengo como reto yo es empoderarlas desde su propio conocimiento yo les digo yo no te voy a empoderar yo no te voy a decir qué linda eres qué fenomenal eres eres tú la que tiene que sentirlo dentro de ti tienes que mirar dentro de ti sacar toda esta fortaleza que a veces en mi cuenta te das que la tienes reconocerla tuya y empezar a empoderarte darte tu lugar que a veces el mundo no nos da los maestros y ese es el proyecto que une Cantaya con Vieners Foundation Cristina va a comenzar un proyecto de empoderamiento de las maestras en Cantaya ¿así es? así es ¿a quién va dirigido? porque las maestras de Cantaya son un equipo específico o va dirigido a todas las maestras de todo ese entorno de ventanilla Fabi cuéntales tú tu proyecto yo les cuento un poquito te cuento de cierta forma lo que estamos haciendo con Cristina no decir lo que estamos haciendo con Cristina es una escuela técnica para auxiliares de educación que la idea nació porque necesitamos tener un proyecto de sostenibilidad que nos permita también continuar con la labor que hacemos en Cantaya tener más centros para mayor impacto pero al tiempo esa fue la primera idea pero cuando nos dimos cuenta lo maravilloso que es empoderar a las mujeres lo maravilloso es que dar la oportunidad de tener y sobre todo con todo lo que hemos aprendido con Cristina como educadora y como capacitadora a futuras educadoras nos dimos cuenta que había una oportunidad gigante en capacitar a chicas que terminan el colegio o chicas que trabajan en una educación privada o pública como auxiliares de educación que son las que acompañan a los profesores titulares y darles en cursos cortos darles todo lo que necesitan ellas y los niños a los que ellas van a educar entonces es así que nace esta escuela técnica primero tuvimos un espacio piloto en lo cual tuvimos 10 casos 10 alumnas y casos espectaculares de éxito porque fueron todas espectacular y fueron creo que como Engor fue nuestro hito en Cantay y nuestra inspiración creo que estas chicas son nuestra inspiración en la cual lo hicimos de manera presencial y ante el COVID dijimos ok nos toca reinventarnos y estamos haciendo la escuela técnica virtualmente donde nuestro nuestro principal apoyo es Cristina donde vamos a dar en cuatro meses educación a las chicas virtualmente en lo cual les vamos a dar todo el tema pedagógico y también el tema emocional que es muy importante y vamos a crear auxiliares de educación que en un futuro pueden convertirse después lógicamente cuando quieran entrar a las universidades en profesoras pero que sobre todo en personas en mujeres empoderadas que saben que pueden lograr con educación todo lo que ellas quieran educándose e informándose no hay límites en esta vida quiero agregar ahí algo importante no cualquiera tienen que pasar por una evaluación esa era mi pregunta esa era mi pregunta perfecto tienen que pasar por una lista porque porque lo que se les está dando es la oportunidad de si es que ellas no la tuvieron de poder seguir una carrera o algún digamos en una universidad o en un instituto técnico hoy se les está dando la oportunidad de que puedan certificarse como auxiliares de educación ¿sí? entonces pero obviamente tienen que pasar por una entrevista porque cualquiera no puede tener a su cargo el cuidado y el acompañamiento de niños ¿no? cierto entonces es una entrevista es una evaluación psicológica que toman y luego se van se va eligiendo ¿no? no hay límite no hay número límite lo que sí hay es que algunas califican y otras no ¿verdad? eso por un lado y por el otro lado es que una vez que tienen esta certificación parte de la certificación es buscarles espacios donde ellas puedan hacer las prácticas de tal manera que cada módulo que van trabajando ellas van a un centro a poner en práctica el módulo aprendido entonces ellas salen muy expertas y una cosa que quiero compartir que fue muy muy bonito es que en la primera o la segunda práctica que tuvieron ellas cuando regresaron a clases me decían pero Cristina lo que tú nos dices y nos explicas cómo deben ser las prácticas las buenas prácticas en el aula no las vemos en los lugares donde estamos yendo entonces le decían con más razón para que ustedes las hagan bien y cuando terminen y tengan su certificado las contraten a ustedes y de tal manera que ustedes puedan empezar a hacer el cambio en esas escuelas ¿no? y esta es la idea y otra cosa también bonita e importante es que este COVID nuevamente como oportunidad porque con Fabiola y con Jessica decíamos bueno esto es para ventanilla para las mujeres de ventanilla ¿verdad? pero se ha abierto la oportunidad de abrirlo hacerlo online cuando termine todo este tema de que los niños regresan a aula ellos van a tener que hacer sus prácticas pero lo que se ha dado también es la oportunidad de abrirnos a muchas docentes de todos los lugares del Perú que tienen muchos años trabajando como jugadores pero que no tienen una certificación entonces hoy en día lo que van a hacer es certificarse pero llevando los módulos y estos módulos son una invitación a actualizarse ¿verdad? a llevarlos a esta reflexión de cómo están haciendo sus prácticas en sus escuelas y cómo es que se está proponiendo desde la escuela técnica en Cantay entonces una vez más pensamos pensamos el grupo pequeño y ahora resulta que va a ser un grupo mucho más grande porque va a ser a través de la digamos en línea online sí Fabiola sí 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 y quería un poco agregar que lo importante de esto es el impacto ¿no? vamos a llegar a mucho más niños a veces de repente nuestro sueño y nuestra realidad va a ser tener más centros casitas felices en Cantaya pero a través de esta educación poderosísima que se les va a dar a las auxiliarias de educación vamos a poder impactar a más niños en el tiempo ¿no? porque ellas van a estar en todo el país en todo el Perú y van a poder impactar en su vida laboral si se quedan como auxiliarias de educación o posiblemente en un futuro profesoras a qué cantidad de niños y esa cantidad de niños ha sido tocada por Cantaya por la escuela técnica y bueno lógicamente también por Cristina entonces creo que eso es súper poderoso ¿no? y el impacto va a ser mayor y vamos a poder tener en esas cifras que tú contabas al principio de la entrevista un mayor impacto con lo cual ya no va a estar solo circunscrito a Ventanilla sino que va a estar a nivel nacional exactamente además hay en Cantaya un programa muy interesante que se llama Cambia la vida de un niño por un sol el sol es la moneda pero Ana cuéntanos qué se busca nosotros ¿qué se busca? porque todos los chicos que todos los chicos que van a Cantaya van de forma gratuita entonces nosotros tenemos un programa de padrinazgo que es 365 soles al año en lo cual va a un fondo común que nos permite poder todo lo que hacemos en Cantaya que es profesores auxiliares la currícula el material los talleres las visitas todo lo que hacemos todo lo que creamos para ellos el mantenimiento de los centros hace posible que ese chico pueda tener este espacio de sueños y aprendizajes donde sienten que pueden cumplir sus sueños en la tarde este programa de padrinazgo de 365 soles al año nos ayuda a poder llegar al monto poder cubrir este monto que es mucho mayor pero que nos ayuda a cumplir con este darles el poder de la educación a los niños que están en el mundo Cantaya ¿y cómo viven los niños el hecho de que alguien quizá al otro lado del mundo esté ayudándoles en sus estudios? ¿qué les parece? viven fascinados porque no solamente es que se los contemos si no nosotros tenemos mucho trabajo de voluntariado es internacional entonces ellos no tienen bueno no tienen límites en ningún sentido hemos tenido muchísimos voluntarios más de 4 mil bueno hemos tenido más de 4 mil voluntarios en Cantaya extranjeros de diferentes casi más de ahorita no recuerdo el número exacto se me dio más de 30 países y no es más en que han ido por periodos de repente una sola vez o por periodos de tiempo de tres meses hemos tenido gente de la China gente de personas de España también hemos tenido de Rusia hemos tenido de República Checa y ellos para ellos es familiar el contacto con personas de otros países es familiar que gente de otros lugares del mundo de diferentes razas diferentes edades diferentes culturas vengan y ayuda de Cantaya entonces cuando les contamos que también va sumado esto una ayuda económica con materiales para ellos es como parte de lo que también enseñamos en Cantaya el valor de la solidaridad el valor de hacer algo por el prójimo no porque te va a ser más feliz sino porque realmente es parte de tu cadena de valores es parte de que algo que me gustaría mencionar y que lo descubrimos hace un tiempo con Jessica de que por ejemplo la inseguridad que a veces viven los países en Latinoamérica o en el mundo es porque realmente muchas personas entran a la delincuencia porque no han sentido que alguien se ha preocupado por ellos simplemente han visto esta diferencia social y económica es muy grande en cambio gracias a Cantaya evitamos que también eso suceda a los chicos de Cantaya aprenden que hay que respetar al prójimo porque el prójimo los respete y porque piensan en ellos y evitamos la inseguridad suciada y ante eso también estamos ganando algo ¿no? ¿y cómo podemos ponernos en contacto con Cantaya si quisiera alguno de nuestros oyentes hacer una donación o bueno o quizá prestarse como voluntario para un para un periodo ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros? Gracias Perloma por eso tenemos bueno estamos en redes sociales estamos en Facebook en Cantaya y en Instagram estamos en Cantaya Perú siempre hay alguien contestando los mensajes pueden entrar también en nuestra página web de www.cantaya.perú pero por redes siempre en uno de los messengers de redes o nos escriben inbox siempre van a recibir contestación del equipo el equipo administrativo que siempre da mucho más en todo momento a nosotros y están ahí muchísimas gracias en dos palabras nada más ¿cómo veis el futuro de la educación en Perú? Cristina el audio de Cristina nos falla Fabiola mientras Cristina arranca ¿cómo lo veo? lo veo creo que con no sé si son dos palabras es responsabilidad de todos si todos los peruanos nos responsabilizamos en hacer algo para que la educación cambie desde nuestro espacio las cosas van a cambiar no es solamente responsabilidad del gobierno responsabilidad de todos Cristina ¿ha recuperado el audio? sí es un reto maravilloso es un reto pero yo como te digo soy muy optimista y creo como bien dice Fabiola esto es un equipo desde lo privado con los empresarios que hay que convencer hoy en día este COVID nos ha invitado y los ha invitado a ellos a darse cuenta la importancia que tiene salud y educación nos hemos encontrado con empresarios que estaban muy metidos en sus empresas y sacar adelante sus empresas tendo que quedarse en casa y lidiar con el aprendizaje de sus hijos y eso creo que es la oportunidad para que cuando se abra las puertas podamos salir no a gritar pero sí a elevar una voz importante de decir por sus hijos por sus nietos por el país y por el mundo el poder de la educación tiene que trabajarse de la mano Estado y también lo privado público y privado El docente cada día acepta el desafío de inspirar despertar en los niños sus ganas de crecer felices y completos ¿Cuál es el toque mágico del docente? Pues ser capaces de tocar el alma de los niños y dejar huella en sus corazones Hoy hemos conocido a dos profesionales entregadas en cuerpo y alma a la docencia en entornos donde quizá falten medios pero desde luego sobra ilusión Muchísimas gracias Cristina Suero Un gusto haberte tenido hoy con nosotros desde Perú Muchas gracias Fabiola Portocarrero Gracias Paloma Estamos ahí con el cambio de internet el retorno Fabiola Muchísimas gracias por habernos prestado tu mirada para ver cómo la ilusión de aprender y de enseñar sobre todo llega hasta el punto más remoto ofreciendo oportunidades a los niños Gracias por vuestra labor y por habernos la venido a contar Y cómo no Gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana si se dan vacaciones disfrútenla como niños y recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene aunque cambiamos de día a partir de la próxima semana martes a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!